hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal de youtube yo soy mariela salado y les doy la bienvenida nuevamente por acá estoy muy contenta de estar aquí con ustedes ya la familia va creciendo y eso me tiene súper pero súper feliz muchísimas gracias por suscribirse aquí al canal por regalarme sus me gusta los comentarios muchísimos mensajes que me mandan a diario comentándome sobre esto del canal y todo que les está gustando y que me apoyan y todo de verdad esto es súper pero es súper agradecida y le mando un beso más gigante a todas esas personas que me están apoyando hoy les traigo un vídeo diferente en el cual les voy a mostrar cómo me hago este maquillaje así tan sencillo con este color de labios y súper que como que pasa muy inadvertido pero yo no puede hacer la que les voy a estar narrando este tutorial de maquillaje porque hoy este vídeo es en colaboración con mi bella y hermosa amiga y más es una amiga youtuber española y está claro que sí guapís y que ella va a estar narrando mi tutorial de maquillaje pero yo esta cubana que ustedes ven aquí va a estar narrando el tutorial de maquillaje de Inma así que aquí abajo en la cajita de información les dejo el link para que pasen directo al vídeo de Inma y por acá les voy a estar dejando las fotos para que vean que hermosa ella y que lindo se maquilla así que para no hacer más largo este vídeo vamos a comenzar para comenzar este maquillaje voy a utilizar mi primer en la zona donde quiero sellar los poritos antes de aplicar la base de maquillaje lo aplico con las manos es una aplicación muy sencilla y muy agradable para la base de maquillaje voy a utilizar match no me queda mucha pero bueno todavía aguanta voy a utilizar para aplicarlo una brocha de pelo bastante tupida la aplicación es bastante sencilla y cómoda y da un aspecto muy ligero y sencillo para el corrector voy a utilizar este de nyx voy a aplicar menos en la parte de la ojera es un corrector y un contorno en stick su aplicación es muy sencilla y voy a esparcirlo con la beauty blender lo he aplicado en la zona donde quiero aportar mayor luminosidad en el maquillaje voy a sellar este corrector con polvos sueltos de esta manera evitamos que se quede acumulado en algunas zonas salga brillos y se queda totalmente sellado vamos a pasar a vernos las cejas con esta cremita y este pincel ha sido súper rápido y en cuestión de mañana al principio parece muy difícil pero no lo es y con esta brocha vamos a eliminar todo el residuo que queda vamos a utilizar este primer de ojos de criolán antes de aplicar las sombras es una pre base y a continuación dejamos que se seque y pasamos con esta maravillosa paleta en tonos de los marroncitos la verdad es que es súper bonita tengo dos tonos que los he utilizado muchísimo y voy a utilizar este de aquí abajo vamos a hacer la parte de la transición eliminamos la cantidad de exceso del pincel antes de aplicar no en el ojo para evitar desastres y ahora con un tono más oscuro voy a pronunciar la v exterior del ojo para darle profundidad a la mirada va a utilizar otro tono un poquito más oscuro de esta manera hacemos un ojo amplio una mirada intensa y aplicamos mucha mucha profundidad a esta parte de aquí voy a aplicar un poco más de base de maquillaje con un pincel plano a la zona de el lagrimal y vamos a hacernos un cat cris la habilidad que tengo ya es asombrosa para hacer cat cris es cuestión de práctica de paciencia y la verdad es que queda espectacular con una sombra muy clarita y aplicándola a toquecitos con el dedo lo vamos poniendo sobre el maquillaje que hemos aplicado anteriormente y como veis queda mucho más potente el blanco la diferencia es mucho mayor y conseguimos es una transición y unos colores mucho más intenso paso a hacerme el delineado no no me convence un momento voy a utilizar este mejor es en lápiz y me resulta mucho más fácil de utilizar ahora sí esto ya es otra historia mucho cuidado con la parte de fuera importante que quede pequeñito maravilloso está estupendo voy a de la luz y son maravillosas con esta paleta aquí voy a hacerme el contorno no me queda mucho pero bueno todavía se puede aquí rascar algo si lo tenemos hacemos el contorno del rostro contorneamos un poquito también las zonas de la frente y damos mucha profundidad al rostro hacemos unos pómulos ahí ha pasado algo no sé qué ha pasado vale voy a difuminar un poquito sí ahora sí mejor pero aquí también quitamos el exceso de producto y lo fundimos con la piel podéis aplicar también el contorno en diferentes zonas de la cara según los rasgos que queráis resaltar voy a utilizar ahora este colorete de mac voy a ponerlo en las zonas de los pómulos las manzanitas las partes de delante y damos un poquito de color y de rubor al rostro pasamos ahora al iluminador voy a elegir este de aquí en un tono melocotoncito y lo aplico en la parte superior de la mejilla con una brochita que tenga el pelo sueltecito y no coja mucho producto este iluminador es maravilloso me encanta el brillo y la luminosidad que aporta podemos poner un poquito también en la zona de la nariz por último tenemos el rímel casi lo olvido vamos a echar un poquito de máscara de pestañas en las pestañas inferiores para dar ese toque final y por último el brillo de labios con un poco de color este color cereza es precioso lo aplico primero en la zona interna y luego poquito a poco lo vamos a esparciendo y este sería nuestro look ha quedado espectacular bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que tal se ve este acento español aquí en mis vídeos a mí me encanta como habla ella yo siempre estoy diciendo y me encanta que me dejen muchos mensajes de voz en mi whatsapp para escucharla porque es que ese acento está así tan guay bueno chicos no olviden pasar a seguirme por mi instagram tiene que pasar mi papá me está haciendo una pizza y se ha puesto a moler el jamón y el queso ahora como les decía no olviden pasar a seguirme por mi instagram y por mi facebook por favor suscríbete aquí abajito si no lo has hecho para que esta familia siga creciendo que ya casi llegamos a los 100 suscriptores bueno falta todavía un poquitico pero si ustedes me apoyan podemos llegar así que dale a ese botón ahí abajo suscribirse activa la campanita comparte el vídeo y llamo a tu abuela tu vecino tu perro del mundo que se suscriba aquí al canal yo ya me voy a despedir les mando un enorme beso y nos vemos pronto en el próximo vídeo dios mediante cuídense mucho chao soy feliz en cristo me salvo me perdono estoy feliz en cristo me salvo me perdono